Yo tengo seda ardiente que me devora el alma Yo tengo seda ardiente, yo tengo sed de Dios Yo tengo sed de amarte, hostia divina y pura Anhelo tu blancura y suspiro por tu amor Tengo hambre de ser tuyo, mas tuyo todavía Sedienta el alma mía, sedienta está de Dios Yo tengo seda ardiente que me devora el alma Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios Sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios Hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder estar nuevamente en nuestro programa Sed de Dios Y qué alegría además poder compartir esta letra, esta canción que todos llevamos en el alma Carlos, ¿cómo estás? Bien padre, gracias Amigos, bienvenidos una vez más, gracias por estar con nosotros Padre, hoy la estrofa que vamos a, sobre la que vamos a reflexionar Habla no solamente de sed, ahora habla también de hambre Ya veremos, y dice así padre Yo tengo sed de amarte, hostia divina y pura Anhelo tu blancura y suspiro por tu amor Tengo hambre de ser tuyo, mas tuyo todavía Sedienta el alma mía Sedienta está de Dios Padre, dice yo tengo sed de amarte, hostia divina y pura Una clara alusión a la Eucaristía, al cuerpo de Cristo A la pureza de su amor, de su bondad, de su infinita misericordia De su infinita capacidad de amar y perdonarnos Ese hambre y esa sed Cuando dice anhelo tu blancura Suspiro por tu amor Una vez más vemos Esa imagen de 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 Eucaristía Amor Por Jesucristo En la Eucaristía Háblenos un poco de eso por favor A mi me gusta que a Jesús lo llamemos hostia divina y pura Una hostia blanca Es magnífico saber que mi Jesús habita dentro de mi Pero que también la palabra hostia Significa esa ofrenda perfecta Es decir, tu eres mi hostia Decirle a el No es solamente imaginarnos El pan de vida Concretamente en la Eucaristía Sino decirle siempre tu eres mi pan de vida Siempre No solamente cuando lo recibo En la Eucaristía No solamente cuando lo recibo En el momento De comulgar Sino que siempre Siempre que Que está conmigo Siempre que me acompaña Siempre que le puedo hablar Y las 24 horas del día Le puedo decir Estate Señor conmigo Siempre Y sin jamás partirte Y cuando decidas irte Llévame Señor contigo Me encanta ese poema Me acordé de él precisamente ahora Pues porque lo hacemos En el oficio divino Los frailes La vida religiosa Pero también los laicos Cuando viven su oficio divino Pues bien Cuando se le dice así Mi hostia Mi alimento Mi comida Es una maravilla Es muy grande Padre Dice luego Tengo hambre de ser tuyo Más tuyo todavía Nosotros Le queremos dar todo Nos sentimos Ya suyos Amados por él Sentimos que estamos con él Pero una vez más Tengo hambre De ser tuyo Es decir La eucaristía Nos hace suyos ¿Verdad? Claro es que Mira para mí Para mí este canto Definitivamente Es una obra maestra De la literatura Colombiana Para mí este canto Es una obra maestra De 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 la mística Que se produjo en Colombia En el siglo XX A principios del siglo XX Porque Porque lo que está hablando es Es de una experiencia La persona que escribió esto Está Siente que Dios Como que lo envuelve Pero él quiere Como arroparse De Jesús O sea Arroparse Del Espíritu De Dios Y arroparse Y llenarse De esa fuerza Y sentirse envuelto Por él Y es una pasión A mí me impresiona Es una pasión De amor O sea Este ser humano Que escribió Está locamente Enamorado Es que es la misma altura De la pasión De Santa Teresa De Jesús O Isabel De la Trinidad Ahora que estamos Precisamente Cercanos A su canonización Dios mío Es una cosa Que envuelve Me recuerda Incluso La devoción Del sagrado corazón De Jesús Tal y como Como la vive Santa Margarita María Margarita De la Coq Es Es que esto es posible Es decir Yo tengo hambre De ser tuyo Fíjense La figura literaria Yo tengo hambre Pero De que De ser tuyo Y más tuyo Todavía Y sediente El alma mía Vuelve y juega Sediente está De Dios Es decir Yo tengo hambre De entregarte Todo mi ser Yo tengo hambre De que me invadas Con tu Espíritu Santo Yo tengo hambre De que ese Espíritu De Dios Empiece a irradiarse De una manera Tan fuerte Imagínense A mi me preocupa Mucho Que nosotros A veces Comulgamos Sin darnos cuenta De que recibimos Es decir Es como que Incluso muchas veces La gente coge Comulga No le importa No sabe que recibió No le dice Ni hola Jesús Ni como estas Yo creo que Si fuéramos Más orantes Que si practicáramos El diario Encontrarnos con Jesús Y decirle Como estas Buenos días Mi Señor Estate conmigo Vamos a ir juntos Al trabajo Quédate conmigo Porque el día Va a estar difícil Quédate conmigo Porque mira que yo Tengo tres hijos Y los tengo que amar Y los voy a amar Con más fuerza Quédate conmigo Porque tengo una esposa Mira lo que vos vivís Por ejemplo Con tu familia Con tus hijos O sea ¿Quién es el que alimenta Tu amor Por tu esposa Por tus hijos Por tu familia? Es Jesús Es el que hace crecer Ese amor Si nosotros Viviéramos una vida Eucarística Es decir Unidos todo el día A este Dios de vida Un hermano de mi comunidad Que ya murió Murió anciano Decía Siente El corazón calientico Decía Es decir Haz oración todo el día Él hablando de Teresita Decía Teresita del niño Jesús Él decía Este fraile Decía El hermano Joaquín Se llamaba Y decía Teresita todo el día Estaba en un De corazón a corazón Con él Teresita Todo el tiempo Estaba diciéndole Te amo Eres mi señor Eres mi vida Te regalo este pequeño sacrificio Te regalo esta ternura Todo 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 Cuando llegaba Decía el hermano Joaquín Cuando llegaba la oración Teresita tenía el corazón calientico Calientico Porque durante todo el día Le había dicho Señor Aquí estoy Señor Aquí vamos Señor Gracias Vamos juntos Señor Ayúdame Señor Claro Si nosotros llegáramos Con el corazón calientico A la Eucaristía Porque todo el día Le hemos dicho Te amo Te quiero Ven Estate conmigo Dame la fuerza Yo no soy capaz Ayúdame Si llegáramos a la Eucaristía Con el corazón calientico Cuando tú llegas a comulgar Es otra cosa Claro Porque es que el corazón Ya está Ya está Ya está viviendo Esta fuerza Ya el corazón Está ardiendo Calientico Me encanta Esa expresión Pues bien Imagínate lo que pasa Cuando tú recibes Esa hostia Cuando lo recibes En su cuerpo Cuando lo recibes En tu alma Cuando se hace Uno contigo Por Dios Tengo hambre De ser tuyo Más tuyo Todavía Sedienta Mi alma De ti Definitivamente Me llama la atención Padre La La Expresión Hostia divina Y pura Si Y a continuación Dice Anhelo tu blancura Pura y blancura Esa Alusión directa A La ausencia De todo mal De toda mancha De toda oscuridad Eso me llama mucho La atención Porque uno a veces Puede llegar Emocionalmente cargado Triste O con alguna Falta que cometió Yo Que somos humanos En fin Pero Esa pureza Y esa blancura Es como si se extendiera Por nuestro Espíritu Nuestra alma Nuestro cuerpo Directamente Al ser un alimento Consumido físicamente Sabes que entiendo Yo por esa blancura Yo me imagino El poeta Que lo escribió Pensando en lo que era Una primera comunión Hace muchos años Cuando todo era decorado Todo era embellecido Cuando había las pequeñas Estampitas Tiernas y dulces De un angelito Entregándole el cuerpo De Cristo Al pequeño niño A mi eso me hace Emocionar el alma Pero sabes En que pienso también La transfiguración Es decir Cuando Cristo Se vuelve Radiante Radiante Y los apóstoles Lo miran Y dicen Que ningún batanero Es decir Ningún lavandero Hubiera podido Lavar esos vestidos Con mayor blancura ¿Por qué? Porque estaba lleno Lleno de Dios Lleno de Dios Lleno de Dios Eso es lo que nos Esa es la vocación De nosotros Estar tan llenos 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 de Jesús Que el mismo Nos haga limpios Blancos Radiantes Como el mismo Jesús lo fue Nuestra transfiguración Es lo que Dios Quiere hacer con nosotros Vamos a comerciales Hermanos Y seguiremos hablando De esta hermosa experiencia De transfiguración interior Yo tengo sed de amarte Hostia divina y pura Anéblor tu blancura Y suspiro por tu amor Tengo hambre de ser tuyo Más tuyo todavía Sedienta el alma mía Sedienta está De Dios Que maravilla Saben que hemos estado hablando Precisamente De esta sed de Dios De este canto Que hizo que todos creciéramos con él ¿No Carlos? Así es Así es Y a veces Uno cree que no tiene hambre O lo calma O lo calma de otra manera El hambre y la sed de Dios Pero solo él Y yo me atrevería A ir un poco más allá Mediante la oración Y la eucaristía Es el único medio Para calmar La sed y el hambre ¿Verdad Padre? Definitivamente Definitivamente Tenemos mucho que hacer Por abrir el alma Para encontrarnos cara a cara Con él Y ayudarle a muchas personas A encontrarnos A veces culpamos a la gente Finalmente no es tanto Culpa de la gente No es culpa nuestra Es que hay veces Que estamos tan atosigados De las tonterías Yo creo Las tonterías de la vida Fíjate que por eso Es muy interesante La escuela del sufrimiento La escuela del sufrimiento Es muy terrible decirlo Pero cuando uno se siente Que todo el mundo Lo dejó solo Es ahí donde uno Mira para arriba O no digamos para arriba Mira para adentro Y busca a alguien Que lo esté esperando Desde siempre A veces cuando estamos En los buenos momentos Nadie se acuerda de nada A mí en alguna oportunidad De una señora Que es muy piadosa Y que sus hijos Son muy, muy, muy Alejados de Dios Me decía ¿Cuál es el secreto De los colombianos en Francia? Y le dije ¿Sabe cuál es el secreto? La escuela del dolor Porque cuando nos necesitamos Cuando tenemos necesidad De Él Definitivamente ahí Es que lo buscamos Cuando nos dejaron solo Cuando nos abandonaron Cuando se cayó Económicamente la empresa Cuando me llegó Esta enfermedad Ahí buscamos a Dios Señor Jesús Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para decirte Queremos ir Al monte Tabor Contigo Queremos peregrinar Ahora Hacia la montaña Ahora ya Los apóstoles Vienen con un nuevo apóstol Soy yo Soy yo Me puse Las bermudas La cachucha Y estoy Para caminar Contigo Casi casi Como un boy scout ¿A dónde vamos Señor? ¿A dónde vamos En esta mañana? Y tú simplemente Dicen Dices Ven Vamos Te presento a Pedro Es amigo mío Es un poquito terco Pero lo amo Vamos juntos Y empiezas a montar Empiezas a subir La montaña Y oh sorpresa Tu amigo O ese es tu desconocido Ese que te dijeron Que era hermoso Pero que ni siquiera Le hemos visto a los ojos Para descubrir Tanta hermosura Tu amigo O ese que quisieras Conocer más Y amar más Empieza a resplandecer Desde adentro Y como un sol Que brota Desde lo más alto De su ser Desde lo más profundo Comienza a irradiarse Y ese sol Empieza a arder Y empieza A iluminarlo todo Y lo ilumina Él Pero también Te ilumina a ti Y se vuelve Una luz tan grande Y una blancura Tan enorme Que tú no alcanzas A entender Tanto 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 Estás en el cielo Y de pronto Alzas la mirada Porque Porque comenzó A hablar Pedro Señor Que bien Se está aquí Y viene un hombre Y viene el otro Y de pronto ¿Es que no te has dado cuenta ¿Es que no te has dado cuenta Que estoy dentro de ti? ¿Es que no te has dado cuenta Que te estoy esperando? ¿Es que no te has dado cuenta Que lo único Que tu alma Ha tenido sed Desde siempre Es de que sientas Mi abrazo? ¿Es que no te has dado cuenta Que solo un abrazo Un abrazo mío Podría transformarte La vida? Déjame te abrazo Yo sé que has llorado Yo sé que has sufrido Y aquí estoy Y míralo a los ojos Ahora sí Míralo a los ojos No te de miedo Y dile Tengo hambre de ser tuyo Más tuyo todavía Y siente como te abraza Como te abraza Como te ama Como te ama Como te ama Dios mío Como te ama Que bonito padre Muchas gracias Para nuestra vida Todos los días Suspirar por su amor Ya es oración Amén Interiormente Anhelar su pureza Y su blancura Es una forma de orar ¿Cierto? Una vez se atranca Como que se enreda Como que va a orar Como que reglas Se tienen que seguir Simplemente pensar en el Anhelarlo Decirle que Que sin el no puedo Ya eso es oración Acordate que Santa Teresita Del niño Jesús Decía que orar Era Era un anhelo Una mirada Una simple mirada Al cielo Una simple mirada Al cielo Una simple mirada Al corazón Es mucho más fácil De lo que nos imaginamos Definitivamente Decirle muéstrame tu rostro A mi me dijeron Que eras hermoso Ahí está todo ¿Qué conclusiones sacamos Entonces del día de hoy Carlos? Bueno La oración La oración La eucaristía Anhelar su blancura Como los apóstoles En la transfiguración Se vieron inundados De esa luz Seguramente Iluminados también Por la Por la inmensa gloria De Dios Simplemente acompañándolo Al monte Y él Les permitió Experimentar esto Que fueron de paseo Con él Fueron de paseo Con él Pues vámonos Nosotros también De paseo Con él Y nos vamos a A ver iluminados Por su Por su inmensa bondad Y su amor ¿Verdad? Definitivamente Definitivamente Hermanos Practíquenlo Váyanse de paseo Todos los días Con él Un día hicimos El paseo interior Hacia el castillo El castillo Que es hermoso Y que no es una cosa fea Sino precioso Pues ahora También utilicen Ese método Para hacer oración Váyanse de paseo Con él Al monte Tabor Y díganle Ilumínate 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 Muéstrame 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 Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Ahí está todo Quedémonos con él Vámonos de paseo Con él Cuando llegues tarde Cansado Cierra los ojos Y vete de paseo Con él Y dile a Jesús Soy tu voy Escajo Me pongo la cachucha Y nos vamos Con las bermudas Puestas Para abrazarte a ti Y dejarnos iluminar Por tanta fuerza Ya nos vamos Dios los bendiga Estémonos con él Es la única fuente De una felicidad Que dura hasta la eternidad Juntos Gracias Fray Alejandro Una vez más Amigos gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!